...contra la tierra misma. Las raíces se extienden hacia ti y tratan de expulsar lo ajeno. Yo creé este mundo. Yo le di entidad física y nadie me vetará en ninguna parte de él. Olvidaste un tocón podrido. Mis cuidados lo tornaron en un huerto nefando. ¿Qué está pasando? Esto no ha pasado antes. Tecnicamente soy tú, tío. ¿Qué me estás haciendo? Es esto. Restablece el 50% de salud cuando ésta llega a cero. Esto es lo que me ha salvado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vuelves otra vez a cero. Están por culo, güey. Thor, no vas a creer lo que ha ocurrido. ¡Y vuelto! Bueno, porque técnicamente para Odin ahora mismo se lo ha hecho la primera, ¿sabes? Ni la muerte me detendrá. ¿Cómo que la muerte? Pero si no has muerto. Ven. Tomate más cosas. ¿Por qué sé? Pero... Gala te ha hecho pasar un infierno. ¿Peleó con Garma a su lado? ¿Es en verdad el mejor de los canes? El vínculo que los une es más fuerte que el que me une a Munin. Gala es formidable porque Gala, al concederle vida, se granjeó su lealtad eterna. Tengo muchas preguntas. Estoy por mirarlo en Google. Un momento. Yo podría. Yo no lo voy a buscar. Y que digo Oye, como terminar Esto que no se como se llama Esto tiene final Algo tensado Yo quiero saber si esto tiene final Algo tensado Algo tensado y se va a la casa del pavo, sin avisar, llega, entra, y todo el mundo se cae a su madre, y el pavo se da cuenta que la mujer está haciendo arroz, pero es de una forma que no le gusta a los niños. Y se pone a cocinar, y se pone a cocinar, y se pone a cocinar un galo, y se pone a hacer algo y el pavo se pone a hacer algo, con un poco más de alguien. ¿Esto tiene final? ¿Se pone a cocinar? Vale, ¿ves? Esto es lo que te decía. Te, te, te... O sea, te mandan pa'ca, hablas, con tu hijo... Ah, vale, solo hay dos finales. Cuando el final real, y el que Gela te dice... No... Vale, pues te va por culo. Ya lo hemos pasado. ¡Vámonos! No quiero más. ¡No quiero este modo más! ¡Qué drama, tío! Es que cada run son dos horas. ¿Ha llegado? Cuando ha llegado, será la primera. Me ha durado un directo entero. Me ha durado un poco. ¡Hostia puta! ¿Quieres regresar a Inglaterra? ¡Por favor! Creo que nunca he echado tanto de menos los ingleses. ¡Hostia puta! Es que es muy largo el modo, tío. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? ¡Cálmate, Eivor! ¡Estás a salvo en Ravensburg! No era más que un sueño, ¿verdad? Un sueño sobre padres e hijos e hijas. Puede que algo más que eso. La tuya no es la primera familia destruida. Y tampoco será la última. Sí. Una historia vieja como el tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Te gustaría ver lo que me has inspirado? Por supuesto. Enseñame cosas. A ver. ¿Me puedo comprar la armadura entera? ¿Cien? ¿Me puedo comprar la armadura entera? Por favor, quiero ir en un lobo de llamas. Muchas gracias. Y me puedo comprar a Moonin. Así que me lo compro. Muchas gracias. Y es que no me gusta nada de esto. No, no. ¿Este no me agrada? No, no. No, no. ¿Ya por gastar? Muchas gracias. ¡No! No. No, no. 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 Van a tener trauma. ¿Estás bien? No. No. Ten en cuenta que por cada una que lo he hecho Lo he completado dos veces solo Por cada completado real Han sido tres horas Por cada vez que me he quedado a las puertas de Han sido como mínimo hora y media Tengo un tronco Yo no quería ¿Pero nuestro hermano se va a enterar de que nos hemos acostado con su esposa? ¿Qué quiere decir? ¿Nude? ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor, necesitamos tu ayuda ¿Necesitamos? Sylvie y Aira están en apuros Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones Tienes que venir conmigo ¿Están bien? No, están malheridas Llévame con ellas Bueno, vale, pero antes de nada Me quiero poner Mi armadura de Que conlleva Que soy la repolla Ahí estoy Ya está Soy la señora de la muerte La quiero mejorar toda Por favor Sabía que farmear Cantidades ingentes De todo Me iba a servir de algo Tardo o temprano No tengo runas para esto Gástame esta Gástame esta Dime daños No sé Ojalá, 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 ojalá. ¡Gracias! Si todo lo que no tiene resistencia al fuego me viene de puta madre. Hay distancia... evasión... y evasión. ¡Hala! ¡Va por culo! Disparo a la cabeza... y sigilo. ¡Perfecto! ¿Cómo que es imposible guardar en ese momento? ¡Niño mierda! ¡Que yo me iba! ¿Dónde están? ¡Cerca! ¡Hay que apresurarse! ¡Que cuenta que tú no vas a entrar en el video! Ok. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Corre en peligro? ¡No si llegamos pronto! ¿Por dónde ahora? ¡Por aquí! ¡Ya queda poco! ¡Vamos, Eibor! ¡Nude! ¡Tienes que decirme lo que ha pasado! ¡No puedo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No lo entenderías! ¡Tienes que fiarte de mí! ¿Y eso? ¡No! 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 ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eibor. Teníamos que engañarte. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. Un perro. Eibor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Confía en la persona que tiene una armadura de raíces mística. Pobrecita. Está llorando. Hay que ayudarla. Seguro que su familia la extraña. Quizá haya por aquí cerca una llave para entrar a esta casa. Está llorando. Está llorando. Hay que ayudarla. Seguro que su familia la extraña. Muere. Está prendo. El llave de la puerta principal. Debo abrirla con cuidado. ¿Cómo que con cuidado? Ábrela, además. Hola, buenas. Se libre. Que no llorando. Que no llorando. ¿Habéis visto a la loba? Sí. La has liberado. Eres increíble, Eibor. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. Totalmente. O su esposa. No lo sabemos. Totalmente. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. Ay. De acuerdo. Anímate, Nu. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. Ándala, mierda. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos. ¿Entendido? Pero, si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún nos queda mucho por aprender. Tienes razón. Pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. Vienen lobos. Pero no nuestra amiga. Eibor. Atrás. Bueno. Hora de... Hoy se cena, gente. Hoy se cena. ¿Por qué no puedo matar a esa? Eh, eh. ¿Es Friyen? No pasa nada. Lo que no puedo matar. Asesinaré a toda tu familia. ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, Perra Loba. ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Cómo?